La lidera aruaca y actual concejal de Bogotá, Ati Quigua, expresó su decisión de participar en la consulta presidencial por el partido Maíz. La lideresa del pueblo aruaco y actual concejala de Bogotá, Ati Quigua, precandidata presidencial del Maíz, propuso un pacto para el buen vivir que transforme las desigualdades y siente las bases de un horizonte justo, saludable, sustentable y en paz para Colombia. Luego de tres días intensos de deliberaciones, del 31 de mayo al 2 de junio, en la ciudad de Girardot, el mayor movimiento político electoral de los pueblos y comunidades indígenas de Colombia, Maíz, que también incluye a los pueblos y comunidades afrocolombianas, campesinas y el sector social, anunciaron que elegirán un candidato o candidata para participar en la consulta del denominado Pacto Histórico. Los precandidatos son Arely Suriana, del pueblo Huayú, el actual senador Feliciano Valencia, del pueblo Nasa, y la comisionada indígena de paz, excandidata vicepresidencial y actualmente concejal de Bogotá en su tercer periodo, Ati Quigua. Soy Ati Quigua, precandidata presidencial del movimiento alternativo indígena y social Maíz. En el marco de la tercera convención, nuestro movimiento tomó la siguiente decisión, de participar con una candidatura propia, eligió sus candidatos por la circunscripción especial indígena, hizo un análisis profundo de la coyuntura social y política que vive nuestro país. Hemos decidido honrar el mayor consenso social que ha tenido nuestro país, que es la Constitución Política de 1991. Es fundamental que todos participemos de la construcción de un Estado social de derecho, el paso de una democracia representativa a una democracia participativa, donde la ciudadanía, las comunidades, nuestros pueblos tengan una participación incidente. Pero también el sueño de una nación multietnica y pluricultural, que hoy se nos va entre las manos en el marco del exterminio físico y cultural y el racismo sistémico que azota nuestros pueblos y comunidades. Queremos invitarlos a participar de la construcción del Pacto por el Buen Vivir en todas nuestras regiones, en la región Caribe, en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico, en la zona andina, en barrios, en ciudades. Estaremos llegando para que la fundamentación de nuestro programa sea construido con la participación incidente de todos los territorios. En el marco de la postulación, los elegidos a participar en la consulta indígena rumbo al Pacto Histórico esgrimieron sus propuestas, destacando la mencionada por Atiwiwa, quien propuso construir la fundamentación de un pacto para el Buen Vivir con la participación incidente de todas las regiones de Colombia.